Hoy en mi último día como Ministra de Transporte, le expreso mi profundo agradecimiento al Presidente Juan Manuel Santos por esta maravillosa oportunidad de haber pertenecido a un equipo de trabajo ganador. Un equipo de trabajo que ha liderado el Vicepresidente de la República y que nos ha permitido construir la transformación de Colombia. Hoy está un país en plena obra, con vías, con aeropuertos, con puertos, con grandes proyectos que transforman la vida de los colombianos. Y en el año 2021 seremos el país competitivo, el país líder de América Latina. Un profundo agradecimiento también a todos nuestros colaboradores, a los gremios, a quienes aportaron mucho para esta gran transformación. Y también quiero agradecer a todo el equipo humano, a la familia del Ministerio de Transporte, quienes con su trabajo incansable han logrado posicionar a este sector como el sector líder en la economía del país. Gracias a ustedes por todo el empeño, la dedicación y el amor puesto en este proyecto de vida, un proyecto de transformación de país.